¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Cucho, tibano! Me puleo, bueno... Vamos a poder ver... poder ver... ...que chocha estoy diciendo... A ver si podemos conseguir la mierda... Y si no, me corto el copio... Bueno, igual tenemos un super salto así que... ...deberíamos poder llegar... No, no hay nada... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡PAUSA! Me corté esta hueá de casualidad, hueón... ...la pura cagada, hueón... ...el de nido, hueón... ¡Oh! Un misil... ¿Qué esta hueá? ¡Ah! ¿Puedo llevar un atajo? ¿Dónde está un moderno, hueón? Un atajo... Justo lo que necesitaba, hueón... Lleguemos rápido... Lleguemos rápido... Dije, lleguemos rápido... Si no alcanzo a llegar en 20 segundos... ...PAUSA... De verdad... ...pero es que quiero grabarla... ...y irme a acostar... ...y voy a... Tengo derecho a dormir, hueón... Ya, bueno... ¡Vamos! ¡Salta, cuchito! ... 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 No se me ocurría, pero... Uy, me ha llegado un 6, perfecto. Un 6... 100 bisis, bueno, qué lindo. Ya vamos a llegar... Concha. Vamos a llegando a todo el tiempo límite. O sea, a todo el tiempo límite. Grabamos y dejaremos la guía hasta acá usuarios. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Y como última cosa, quiero escuchar el comentario si qué les pareciera si... No, no voy a mencionar nada del video que pienso hacer o que no pienso hacer. Bueno, eso. Adiós, cuídense.